Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 51. Héctor Escota. Nació el 27 de septiembre de 1950. Se desempeñaba como delantero y destacaba por su inteligencia, oportunismo, habilidad, potencia y rapidez. Debutó en San Lorenzo el 11 de abril de 1971 en el triunfo 3-0 vs Atlanta. En el Santo jugó, desde 1971 a 1975 y en 1979 y 1981. Títulos. Metropolitano, 1972. Nacional, 1972 y 1974. Goleador del Metropolitano 1975 con 32 y del Nacional con 28. Totales. 226 partidos, 140 goles. En 1975 marcó el récord histórico de goles en una temporada, con 60. Otros clubes. Unión, Gremio, Sevilla, Ferro, Boca, Armenio, Old Boys, Nueva Chicago, Estudiantes y San Miguel. Final, Historias del Fútbol Argentino. Héctor Escota. Unión, Gremio, Nueva Chicago, Estudiantes y San Miguel.